Música Yo nací el 5 de julio de 1924. Yo me llamo Miguel Quezada Raminas, vivo en Colonia Bolaño de la Cruz. Don Miguel, cuando usted nació, me soplaron por ahí, se estaban celebrando 100 años de la anexión del partido de Nicoya. Y ahora estamos a las puertas de la celebración número 200. ¿Cómo lo hace sentir eso, vivir un siglo de vida? Bueno, yo me siento alegre porque todavía es vivo. Además de eso, pues que son pocos los días que a uno le faltan ya. Cuénteme, ¿cómo ha sido su vida aquí? ¿A qué se ha dedicado? ¿En qué trabajaba? Yo me he dedicado aquí en Colonia Bolaño a la agricultura. Sí. A la ganadería. Y aquí me he quedado contento, feliz, porque tengo mis hijos aquí. A esta edad, a los 100 años, usted ya no trabaja. Ya a esta edad ya no trabajo, ya estoy bien no trabajando. ¿Está de vacaciones? Estoy de vacaciones, exactamente. ¿Y cómo son los días ahora? Cuénteme. Fíjame que los días para mí son alegres porque por lo menos oigo la zorococa a cantar. Ajá. ¿Sí? ¿Y eso cómo suena? Eso, ella hace, dice que la zorococa cuando canta andan los kuzucos. Ajá. Y hace pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Así hacen la zorococa. ¿En serio? ¿En serio? Yo nunca he escuchado eso. Ah, pues aquí se vienen unos días y está tarde, la voy a cantar. ¿De verdad? Sí. ¿Se casó entonces con quién? ¿Quién fue su esposa? Yo, mi señora se llamó Feliciana López Lara. Ajá. Ellos son Quesada López, mis hijos. ¿La conquistó cantando? No. ¿Cómo? Yo la conquisté ordeñando. Porque ellos como tenían unas vaquitas, se ponían a ordeñar. Sí. El amor a la mujer es cosa terrible. Porque jalan más que un tronco. Sí. Y entonces fue donde se viene quedando con el amor, ese amor. Ya vienen los hijos, mejor es. Pero no le cantaba. Viera, le cantaba a la Guaria Morada. ¿Cómo es? Cánteme un pedacito. Yo la liberiana, yo no para amar, misteriosa noche, yo no sé de este amor. Ve, que canto. Déjeme darle un aplauso aquí para que se vea. Qué toque. Cánteme otra canción. ¿Cuál es la de la Guaria Morada? Es que la cuesta mucho. Bueno, una, una. Una sí, bien bonita, que usted se sepa. Este... Nochecita que de sueño fue mi vida. No se canta. Hombre, oiga, qué bárbaro. Y así entonces salía usted también a cantar y a bailar en aquellos años. Bailar, bueno, bien. No, ya tengo 20 años de no tomar guaro. 40 de no fumar. Hágale números. Y imagínese a estas alturas. ¿Y de bailar? ¿Hace cuánto debo bailar? Es que hace como 20 años una fiesta en Molaño. Y si no era el traguito, no, bailar a mi vieja, mía, la carajo. Ay, Dios mío. Permítame darle la mano. Claro. Agradecerle esta conversación. No hubiera que me placer que usted me haya visitado porque soy poco de amigo. Bueno. Sí, es que ciertos amigos vienen ahí, pero maltratarlo a uno porque ya lo ven viejillo. Sí, sí, sí. Sí. Lo tratan ya porque está viejito, vamos a ese viejito ahí, no. Bueno, eh. Soy hombre respetado, amigo de todo el mundo. ¿Y con mucha sabiduría? No, y un poquito, un poquito. Sí. Bueno, vea, hágale así a esa cámara, vea. Nos vamos. Chao, chao. Chao. Chao a la cámara, chao, chao. Eso, así.